El error de Alfa que para Costa le valió su de gran hermano, comillas como se te ocurre metarte con. La salida de Alfa de gran hermano sigue generando ruido. Alfa se fue enojado, en medio de una manifestación sindical. Vencido por Romina, quien supo ser su amiga dentro de la casa. Y anoche, en su primera aparición en el debate. Alfa debió enfrentar las preguntas del panel y Costa no se quedó atrás. Luego de defenderse y asegurar que no tenía drama con las personas homosexuales. Walter Santiago fue encarado por Costa, que le marcó el punto más flojo de su juego. El que hizo que el gigante descubriera que tenía pies de barro. Lo lamento, pero vos fuiste la representación de lo más torpe, abyecto y más puerín que hubo en la casa. Tu discurso misógino, homofóbico, transfóbico. Hasta con los animales te metiste, lanzó, durísima. Pero para Costa, esa lista de barbaridades que le puso a varios colectivos en contra se remató con un error garrafal que Alfa no pudo ni supo leer de la idiosincrasia argentina. Pues ya lo cantaba Papo, nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Donde vos fallas es cuando te metes con lo único con lo que la sociedad argentina no se mete, con la madre. Indicó, y agregó, como para que quede bien claro, en el tango, te falló la madre. Te metes con los hijos de Romina. De afuera dicen este hombre malvado que se construyó en este programa, que es el programa más visto de la televisión argentina. Es una edición histórica. El país habla de esto. Vos salías a la calle y decían se va a Alfa. No. Entonces, ¿cómo se te ocurre meterte con los hijos? Siguió. A continuación, Costa le remarcó a Alfa que su caída empezó cuando llegan los nuevos jugadores a la casa. Comillas y te sacan Camila y Ariel, exclamó, y añadió, él es un personaje de Fontana Rosa. Y Camila te saca con lo mismo, ella te mueve el culo y te dice me ve como una hija o como una mujer. Que no está mal, está jugando, pero, ¿cómo te va a fallar algo tan simple como eso? A vos, que sos el gran simulador, terminó. Y que le contestó el empresario que quería ser famoso, es un juego y estaba jugando. Tienes razón en lo que me decís, si me equivoqué, perdí. Tienes razón en lo que me decís, si me equivoqué, 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 si me equivoqué. Tienes razón en lo que me decís, si me equivoqué, si me equivoqué, si me equivoqué, si me equivoqué.